Hola de nuevo, yo soy Choco y eso es Buscando Libros. Y como seguramente ya leíste aquí abajito en el título del video, el día de hoy te traigo la reseña de Dos chicos besándose de David Levitan. Así que comencemos. Bueno, antes de comenzar esta reseña, quiero decirles algo muy importante. Yo jamás, 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 jamás de los jamases he leído algo del género LGBT. Espero haber conseguido bien sus cifras porque las cifras son los míos. Jamás lo he leído, así que es algo muy interesante. Es la primera vez que lo leo como tal este género. Y voy a empezar con decirles que no tengo ningún prejuicio, ninguna cosa que mueva allí mi camiseta que haga que este libro no lo haya disfrutado. Les voy a dar mi opinión porque si no, nunca voy a terminar con la introducción. Principalmente este libro está narrado en un coro de voces. Y este coro de voces son las personas que perdieron la lucha contra el SIDA. Personas que te van a guiar en todo el libro para que conozcas un poco la vida de diferentes jóvenes. El libro tiene como protagonistas principales a Harry y a Grant. Dos jóvenes que son gays, principalmente quieren romper un récord y es el beso más largo. Pero es mejor aún porque es el beso más largo por dos personas del mismo sexo. 32 horas besándose, muchas personas viendo y muchos prejuicios ahí porque muchos van a pensar que está bien, otros van a pensar que está mal, que no lo deberían de hacer. Pero no es solamente eso. A Harry y a Grant se van a unir otras personas. Cooper, un joven que también es gay pero no sabe cómo asimilar todo esto. Está solo, aislado, no tiene amigos. Sus únicos amigos son las personas que están en internet. Pero ni esas personas saben quién es realmente. Cooper tiene miedo a decirle a sus papás y afrontar esta situación de decirle papá soy gay y todo va a llevar un caos de emociones, sentimientos, de que Cooper no se va a sentir bien consigo mismo. Otro de nuestros personajes también va a ser Tariq. Espero conocer bien su nombre. Ese personaje nos va a mostrar muchas cosas, principalmente lo que es que las demás personas en la sociedad te señalen por qué eres diferente, te maltraten, te golpeen, te humillen. Es lo que nos va a mostrar Tariq. Tariq va a estar muy unido a Harry e Grant, así que tienen que seguirle la pista por todo el libro porque sin duda tiene mucho que ver con la historia. Otro de nuestros personajes son Nail y Peter. Por el lado de Nail y Peter creo que hay una aceptación, pero no tan grande porque sus padres saben de cierto punto que él es gay pero todavía no lo asimilan, no lo aceptan y él está en un momento de transición que quieren que sus padres acepten y no tengan miedo también de decir oye, tengo un hijo gay o mi hijo es gay y creo que es algo muy importante. Por el lado de Peter, Peter está como que más nervioso porque sus padres ya como que lo tratan de asimilar y lo tratan de entender lo que él está pasando en su vida, en su adolescencia y todo esto. Por otro lado, también vamos a tener una pareja un tanto singular que va a ser la de Ryan y Everly. Ryan ya está totalmente aceptado de que él es gay y su familia lo apoya o bueno, cierta parte de su familia porque su padrastro no está tan contento con esta noticia porque para él le entregaron un producto defectuoso cosa que su madre no va a ver muy así. Su madre a pesar de todo lo apoya, sin embargo, se inclina más por su padrastro y su tía siempre lo va a apoyar, siempre va a estar ahí y cuando Ryan conoce a Everly va a darse cuenta de muchas cosas diferentes de que la vida no es como él la ve, no la percibe. Everly va a ser una persona muy nerviosa, muy insegura de sí misma porque tiene un secreto. Es gay, pero tiene un secreto dentro. Tiene un secreto muy dentro que él piensa que lo perciben las demás personas y creo que es algo muy importante que queremos ver entre la relación de Ryan y Everly que sin duda ha sido de mis favoritas. Eso es principalmente lo que podemos encontrar en el libro, las diversas situaciones, los diversos acontecimientos que viven las personas que están buscando su orientación sexual y tienen diferentes gustos. Principalmente es un libro que nos hace ver de cómo los maltratan, los humillan, los desprecian por ser supuestamente diferentes y creo que es un libro que sí te hace pensar en muchas cosas, en por qué la palabra gay se vuelve un insulto cuando no debería de ser así. Sin duda es de los libros que me ha tocado una parte de mi ser porque tengo amigos que son gays y tú ves lo que están pasando a su alrededor, lo que las personas cómo los señalan, cómo los humillan, cómo los maltratan y creo que es algo muy fuerte en las situaciones que se pueden vivir en este libro. Personalmente mi calificación para este libro fue cuatro estrellitas porque en el principio la historia se me hacía un poco lenta, sin embargo ya que me fui adentrando no entendía muy bien, me revolví un poco entre las voces quién estaba narrando qué, luego pasaba esto, pasaba el otro, pero ya después conforme me fui envolviendo en historia me di cuenta que era muy interesante leer, muy interesante ver lo que pensaban sus papás, muy interesante lo que pensaban las voces que nos están narrando, muy interesante lo que pasaba por la cabeza de cada uno de nuestros protagonistas. Creo que es lo bueno que tiene en esta narración porque nos permite conocer lo que está pasando en la cabeza de cada personaje y es algo increíble. Personalmente este libro lo recomiendo leer, ojalá todos tuvieran la oportunidad de poder leerlo porque te abre un poco los ojos, te abre un poco el panorama de lo que puedes encontrar con las personas de orientación sexual diferente. Y creo que lo que quieren hacernos ver Harry Crime es que pueden demostrar su amor en público y tienen los mismos derechos que todas nuestras las personas. Es un libro que la verdad sí me gustó mucho y te recomiendo leer si tú quieres leer algo diferente y si te quieres adentrar por primera vez en el género, sin duda David Levitan es tu mejor opción con dos chicos besándose. Así que eso ha sido todo por la reseña de hoy. Muchas gracias a VR Editoras por haberme enviado este ejemplar, eso ha sido todo por el video de hoy. Adiós, hasta la próxima.